Pa' que pongan Serenata, Pedro Guerra, Arnold y Chancho Abrito, gracias Ahí está claro mi amor, tú ganaste, ahí te prometo no vuelvo a beber Y enseguida respondiste, así dijiste la última vez Créeme que estoy hablando en serio, que hoy tomé la mejor decisión Me alejaré de todo eso, pero me acercaré a tu corazón Ay, adiós a las parrandas, ay, adiós a los amigos Extrañaría andar de parra, pero estoy mejor contigo Me hará falta una guitarra y escuchar un acordeón Pero no quiero perderme de tu noble corazón Eso sé que si un día me dan ganas de beber, te los tienes que pegar conmigo Y si me voy emocionando y quiero amanecer, tienes que amanecer conmigo Y si un sábado quiero salir a carnavalear, te tenés que enmaicenar conmigo Porque ni un momentico nos vamos a separar Ahora comprendo que a tu lado no me hace falta nada Ay, adiós a las parrandas, ay, adiós a los amigos Extrañaría andar de parra, pero estoy mejor contigo Porque tú vales más que una simple botella Compadre Mauricio Botero y Karen González De mi alma y de mi corazón Y es que estamos agradecidos con Dios Me reconozco que soy parrandero Soy bohemio desde que nací Y he cambiado mi amorcito No quiero perderte a ti Porque sé que un amor como el tuyo Yo no vuelvo a encontrarlo jamás Eres única en el mundo Transparente como mamá Ay, adiós a las parrandas Ay, adiós a los amigos Extrañaría andar de parra, pero estoy mejor contigo Me hará falta una guitarra Y escuchar un acordeón Pero no quiero perderme de tu noble corazón Eso sé que si un día me dan ganas de beber Te lo tienes que pegar conmigo Y si me voy emocionando y quiero amanecer Tienes que amanecer conmigo Y si un sábado quiero salir a carnavalear Te tenés que enmaicenar conmigo Porque en un momentico nos vamos a separar Ahora comprendo que a tu lado no le hace falta nada Ay, adiós a las parrandas Ay, adiós a los amigos Extrañaría andar de parra, pero estoy mejor contigo Me hará falta una guitarra y escuchar un acordeón Pero no quiero perderme de tu noble corazón Y ahora solo beberé de la piel de tus labios I, adiós a los amigos I, adiós a las parrandas I, adiós a las parrandas I, adiós a las parrandas